jugadita en el consejo nacional electoral frente al juicio de petro andan las aguas revuelcas en el consejo nacional electoral por razones oficialmente desconocidas pero que en realidad tienen que ver con el deseo de una parte del CNE de expulpar a petro y cualquier responsabilidad en la financiación de la campaña de 2022 antes incluso de que tenga lugar el inicio del proceso para ello la presidenta marisa martínez acaba de anticipar el juicio sobre la violación del tope de la campaña electoral al día de hoy 9 de septiembre a las 8 en la mañana el juicio que tenía que iniciarse el miércoles 11 ha sido anticipado para excluir de la composición de la sala que debe juzgar el asunto al magistrado altos vaquero rueda que había sido repuesto en sentencia por unanimidad en el pleno de la corte constitucional del pasado 20 años la excusa que escriben la presidenta persona cercana al anterior registrador alexander vega ha consistido en afirmar que no ha sido notificada personal y expresamente por la corte del fallo que ordena la deposición y prohíbe literalmente al congreso de tomar cualquier acción tendiente a ser el plazo un argumento puede y pobre en derecho toda vez que las sentencias de la corte son de obligatorio cumplimiento con lo cual se sitúa la presidenta marisa martínez al borde del mismo desacato y ante riesgo de ser acusada ante la procuraduría por omisión dolosa del deber de obediencia a la corte constitucional se trata de una decisión que esconde la intención de seguir adelante con el proceso sin actos vaquero ante el temor de que su voto pueda resultar decisiva para abrir el procesamiento del presidente p en el fondo una burda triquiñola jurídica para descarrilar un proceso que todos los colombianos tienen derecho a contemplar con luz y taquígrafos desde ahora mismo el asunto es una culebra más en este enmarañado proceso a la financiación de la campaña del presidente petro que lejos de aclarar las cosas nos hace preguntarnos acerca de la neutralidad de nuestras instituciones ahora finalmente se debe enjuiciar con imparcialidad y respeto a la ley la campaña de un ciudadano a la presidencia de la república por mucho que ese ciudadano sea hoy el presidente de la república va a tolerar inerme en la corte constitucional tamaña cooptada a su dignidad